Bueno, seguimos con la lectura del principito y hoy vamos a visitar el planeta 5, el farolero que no dormía. El planeta número 5 era muy extraño. Era el planeta más pequeño de todos los que visitó el principito. Solo había espacio para una farola y un farolero. El farolero es la persona que se encarga trabajando y encendiendo y apagando esas farolas. El farolero apagó la farola. El principito se acercó y preguntó, buenos días, ¿por qué has apagado la farola? ¿Por qué es la norma? Buenas noches. El farolero volvió a encender la farola. ¿Por qué lo has vuelto a encender? ¿Por qué es la norma? Ay, no lo entiendo. No hay nada que entender. Es así. Buenos días. El farolero se secó el sudor de la frente con un pañuelo de cuadros rojos. Tengo un oficio terrible. Antes apagaba la farola por la noche y lo encendía por la mañana. Podía descansar el resto del tiempo. Y ahora, ¿la norma ha cambiado? La norma es la misma. Pero este planeta cada vez gira más rápido. Y la noche y el día duran solo un minuto. No tengo ni un minuto de descanso. Hace un mes que tú y yo estamos hablando. Buenas noches. ¿Un mes? Sí. 30 minutos son 30 días. Buenos días. Al principito le gustó que el farolero sea tan fiel a la norma. El principito recordó que en su planeta podía moverse para ver una puesta de sol siempre que quería. Y le dijo al farolero, tu planeta es tan pequeño que puedes recorrerlo en tres pasos. Si caminas despacio, puedes perseguir el sol y descansar sin encender y apagar la farola cada minuto. Eso no me ayuda mucho. Dormir es lo que me gusta en la vida. ¡Qué mala suerte! Sí, qué mala suerte. Buenas noches. Y el farolero apagó la farola. El principito se preguntó, ¿para qué sirve una farola y un farolelo en un planeta donde no vive nadie? Y pensó que todos los demás le despreciarían. El rey, el vanidoso, el bebedor y el hombre de negocios. Pero es el único que no parece ridículo. Su oficio tiene sentido porque se ocupa de algo diferente a sí mismo. El principito se fue de ese planeta y suspiró triste por alejarse del farolero. Es el único hombre que le gustaba como amigo. Pero su planeta es realmente muy pequeño. No cabían los dos. Todo esto se decía el principito. Había una cosa que el principito no se atrevía a admitir. Lo que más le gustaba era el planeta. Había 1.440 puestas de sol cada 24 horas. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.